A ver, yo estoy convencido, digamos, de que el peronismo tiene que ir a la unidad y todos tenemos que hacer el esfuerzo con la unidad en el peronismo. Acá el peronismo tiene que volver a gobernar la Argentina y de eso yo estoy claro y tiene que ser con todos los dirigentes adentro. Por eso hoy, más convencido que nunca, digo que todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y por ahí preguntan y Cristina, y yo lo dije a esto públicamente y lo vuelvo a decir, tiene que ser con Cristina Fernández de Kirchner adentro del peronismo. Así que yo voy a trabajar para eso, yo estoy convencido de esto, estoy convencido de esto. Lo dije públicamente y lo vuelvo a decir, el peronismo no excluye, el peronismo no es sectario, el peronismo al contrario, el peronismo siempre fue frentista, siempre buscó la apertura, siempre miró hacia adelante y hoy lo que tenemos que salir es de esta tragedia que está viviendo la Argentina con el gobierno de Macri.